VIRALICA Mi nombre es Ignacio Gutiérrez, cofundador de VIRALICA y nosotros lo que ofrecemos es una herramienta que le permite a las marcas ofrecer premios y beneficios a sus clientes a cambio de que ellos compartan en las redes sociales a todos sus amigos. Se sabe que las marcas tienen que tener una muy buena estrategia en las redes sociales para poder tener un muy buen canal de comunicación con sus clientes. Si bien hay competidores similares en el mercado y que tal vez están persiguiendo el mismo objetivo, nosotros lo que creemos es que VIRALICA es un producto muy bien diseñado, que es muy simple y fácil de utilizar y eso lo que permite es que nuestros clientes hayan tenido grandes resultados y nosotros al mismo tiempo lo que tenemos es una gran comunicación con ellos para entender qué es lo que les funciona, qué es lo que no y así ir mejorando nuestro producto para que sea excelente. Nuestro objetivo de acá a seis meses para posicionarnos en los diferentes mercados es a través de diferentes canales como puede ser SEO, Social Media y Search Engine Marketing y también como venimos haciendo hasta el momento de eligiendo referentes de cada industria para que puedan utilizar nuestra herramienta, ver el valor que le aportan y tal vez sus seguidores y competidores puedan ver esto y tal vez adoptar también nuestra herramienta. Yo siento que VIRALICA nos está aportando cosas que no hubiésemos obtenido de otra manera como puede ser para empezar la posibilidad de llegar a ciertos contactos de grandes empresas y tener grandes clientes utilizando nuestro producto y eso hace que gracias a eso vamos pudiendo conseguir otros. Después también la posibilidad de estar en un ecosistema con muchos emprendimientos, ir aprendiendo de los problemas que vamos enfrentando todos y después nuestro objetivo de acá a los próximos meses sobre el final de VIRAL es tratar de aprovechar todo lo que es la parte internacional y las diferentes academias que hay en todo el mundo ya que hay muchos startups de VIRAL que pueden ser no solo partners sino también posibles clientes nuestros en todo el mundo.